Para mí trabajar con el cuerpo ha sido una cosa como de necesidad, de necesidad de abrir puertas, de puertas a mí misma, nunca he pretendido abrirle puertas a los demás. El cuerpo es una herramienta como el lienzo y el pincel, depende cómo lo uses, puedes transmitir unas cosas u otras, cada detalle que va asociado al cuerpo cuando hacen una grabación o una performance es un punto de información y a mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo. En cuerpo y alma, así se entrega Pilar Albarracín a su obra. Y en su caso, lo de entregarse en cuerpo es literal. Artista multidisciplinar, durante sus 25 años de carrera Pilar ha realizado performance, videoarte, dibujos, instalaciones, fotografía, esculturas. Como su técnica, su temática es muy variada, pero suele tener un ingrediente común. El folclore y el discurso de género ha aderezado con toques de ironía y grandes raciones de crítica. Hoy en Tesis aprovechamos su exposición Extractos de fuego y veneno en la Universidad de Granada para charlar con esta artista sevillana de fama internacional. Yo trabajo sobre las cosas que realmente me interesan. Pero siempre lo digo, que desafortunadamente los temas de desigualdades me interesaban hace muchos años cuando empecé y después de 25 años, 26 años de carrera me siguen interesando porque veo que no evoluciona la cosa suficientemente. Entonces creo que hay que seguir insistiendo en ciertas cosas. Realmente la función del arte sí creo que es un poco movilizar conciencia y hace que la gente mire hasta ciertos puntos donde no es apetecible mirar. Porque sobre todo te empiezas a dar cuenta de que tú también formas parte de esa masa que deja que las cosas sucedan. Y no pones nada. Entonces yo sí creo que cada uno desde el punto que nos ha tocado vivir. Yo digo vivir porque es absurdo no usar este tipo de cosas en tu vida y después hablar en tu trabajo. Pues vivir no dando ejemplos pero participando un poco con tu grano de arena. Para mí un arte que no sea político o que no sea social no tiene mucho interés. Puede ser bonito pero igual que un mantel. La crítica me parece fundamental para denunciar situaciones o para hacer que se reflexione. Y la ironía pues es una forma de ser. Yo soy irónica. Eso no quiere decir que lo que yo planteo sea poco serio. Sino que es como la forma de sacar lo que yo tengo. Me inspiro realmente no lo sé. Realmente hay muchas cosas que las veo y estéticamente me llenan, se me meten por los ojos. Y después tengo muchos motivos de inspiración. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Es más el tiempo que necesitas para sacar la idea y materializarla que la inspiración. A veces yo creo que la gente tiene menos inspiración porque se pasa el tiempo haciendo gestiones y burocracias. La mujer es uno de los grandes temas de mi vida porque soy mujer. Con lo cual, sí, es uno de los grandes temas y también de las grandes luchas. Por intentar conseguir que realmente la gente tome un poco de conciencia de la desigualdad que tiene la mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer. El folclore porque me parece que nosotros tenemos un folclore muy rico. Y que es muy importante que realmente se vea de dónde procede, cómo ha evolucionado, desde otro punto de vista que no sea el puro de la fiesta. Me siento igual de cómoda en cualquiera de las técnicas con las que trabajo. Pienso que para cada ocasión la propia obra te pide cómo quieres salir y tú tienes que escucharla y hacerle caso. Esta serie se llama Abordados en guerra y trabajo un poco con el engaño óptico. Me encanta el engaño óptico. Ya lo he usado en varias obras a lo largo de mi trabajo. Y el espectador a veces va a las salas, a las galerías, a los museos y va tan rápido que se pierde la mitad del trabajo. Quizás la parte más interesante. Entonces son fragmentos e interpretaciones de bordados antiguos de mantones de Manila. Donde introduzco algunos elementos conectados a la guerra. Explosivos, bombas, granadas. Que claro, si tú no te fijas no lo ves mucho. Esto me pasa un poco casi de casualidad porque llevo muchos años trabajando con bordados y me puse a dibujar. Y cuando me di cuenta digo, uy, estoy dibujando como si estuviera bordando. Siempre me ha gustado, siempre he trabajado mucho con el bordado. Porque me interesa mucho el aspecto manual, que la gente toque las cosas. Poco a poco, y ahora no se nota tanto, pero desde que yo empecé a trabajar hasta ahora, las cosas han evolucionado mucho. Y se hacen muchas cosas por ordenador, que está muy bien, ¿no? Pero cuando tú tocas el material, las texturas, cuando lo toca más gente, cuando tú compartes, yo creo que parte de esa energía del colectivo se queda ahí en las obras, ¿no? Y me encantan las obras colectivas, donde participa mucha gente anónima, pero está ahí, ¿no? Yo creo que no es una profesión que se acabe. O sea, que tú te puedas plantear jubilarte o que se acabe, ¿no? Yo creo que es como cuando eres deportista y hay un momento en el que a lo mejor tú ya no puedes correr un maratón, en plan... Pero, si puedes, compartí tu experiencia, puedes seguir haciendo otras cosas. Si a ti te gusta crear, la creación tiene muchas formas de salir, ¿sabes? Yo a lo mejor dentro de diez años no puedo dar saltos con la misma energía que lo hacía hace diez. Pero podrás hacer otras cosas, ¿no? No sé si quizás la sociedad está preparada para un sector como el de los artistas, ¿no? Creo que en España todavía estamos un poco a la cola de los apoyos al sector artístico, ¿no? Y las ayudas. Lo digo en primera persona y me considero una persona bastante afortunada porque, bueno, porque la mayoría de las ayudas vienen de sitios privados, hay pocas ayudas para mucha gente y, bueno, el mercado privado también en los últimos años ha sido muy flojo porque el arte, a pesar de ser un bien colectivo, pero al final para vivir necesitas unas entradas de dinero. Y, claro, eso nadie lo imagina, ¿no? Y no se habla, ¿no? La labor que los artistas hacen es necesaria, claro que es necesaria. Los artistas, los pensadores, la gente que realmente está formando la cultura del país. Al final, los países son más interesantes dependiendo de la cultura que tengan. Y la cultura no es gratis. Ojalá. O sea, realmente yo creo que mucha cultura es gratis por la generosidad de los artistas, ¿no? Y porque también es algo vinculado a esa necesidad de contar, de expresar por ese medio. Pero no debería de ser. No es fácil. A veces no depende del trabajo de uno o de la calidad de su trabajo, sino una cuestión de moda, de suertes, de cosas. Lo que sí que es muy importante es que si tú lo sientes como que es algo que te toca hacer o que lo tienes que hacer, no sé, también tienes muchas compensaciones maravillosas que las vives en el día a día, en los procesos, en el estudio, en la gente que son más anónimas, que no escriben en periódicos, en los espectadores que disfrutan de tus obras. Y eso también es impagable. Algo, alguna vez, en alguna parte, habría sucedido.